Abajo de las escaleras Por eso te estoy diciendo abajo de las escaleras A mi que no puede ni caminar ¿Te guste su truco o no? ¿Eh? ¿Lástica? ¿Su truco? ¿Eso es un dolar? ¿Eso es un dolar? ¿Qué estás grabando en video? ¿Eso es en YouTube? ¡Ah! ¡Verdad! ¿Eso está cayendo? ¡Hola! ¿Yare si está aquí? ¡Los sont los dos probantes! ¡A ver si está en YouTube! ¡Eso está en YouTube! ¡A ver si está en YouTube! ¡No! ¡No te lo veamos! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Hola, hola, hola Soy Roxy del Valle Bienvenido a Humboldt Marys 5, 6, 2, honey Aquí con la Africa Las mendiolas El cuerpito a mi Algo leve Ya llegamos tarde Oh my gosh, llegamos tarde El show es temprano aquí De 8 a 10 A las 10 se acaban ¿A qué hora son? Ahorita nomas es el del albergue y ya ves La comadera Nomas para embergar Está bien Está bien para Conocer ¿Qué pasa? Temi Así se llama el lugar para que los que quieran venir aquí En Hamburger Mary's Aquí está Claro 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 Vamos a entrar Ok Ok Do I need one? Do I need one? Do I need one? You're 21 now I'm 25 Ok No 27 No I forget my age I'm sorry I feel bad 비 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!